Bueno amigos, como tú puedes ver aquí, Baby Dogecoin ya alcanzaron 700 mil holders, así que vamos a estar checándolo ahora Bueno amigos, antes de que nos vayamos a su Twitter oficial para ver las noticias que ellos han publicado Vamos a ver ahorita el precio de Baby Dogecoin, ya que Baby Dogecoin pues se ha quedado un poquito ahí estable Pero está subiendo poco a poquito, ahorita con el precio que tiene ahorita ya de muchos ceros, tiene 3, 6, 7, 8 ceros con unos 6 y ha subido 1.4% O sea que Baby Dogecoin todavía está para subirse, en cualquier momento esto revienta Si tú te estás quedando atrás en este barco, si no tienes todavía Baby Dogecoin, siempre es una oportunidad para adquirirla Pero siempre y cuando, si tú crees en la moneda, investiga por tu propia cuenta para ver si esta moneda te conviene y puedes holdear por un tiempo Adelante, si no pues no te metas en ella, no la compres y vete mejor a otra moneda La decisión la tienes que hacer tú De todos modos amigos, vamos a ver ahorita rápidamente que el cap de mercado ahorita que muestran pues tiene ahorita de 442 millones El volumen pues ha bajado un 25% en las últimas 24 horas con 8.1 millones que todavía es bastante Veamos ahorita rápidamente la gráfica como se ve aquí pues vemos más arbolitos y menos raíces Aquí vimos que tuvo una mínima que bajó, que llegó hasta el número 1 Ha tenido varias altas hasta el número 1.6 que se ha mantenido todavía por ahí Pero se ve bien la moneda, no está nada mal Vamos a ver en el último mes a ver cómo estaba la moneda Miren aquí la moneda pues estaba todavía tenía más ceros Entonces aquí fue que ellos rompieron esa barrera y luego subieron a una alta que llegó hasta el número 2 Y hasta ahorita ha estado bajando que no ha podido alcanzar esta alta que es hasta el número 2 O sea de 8 ceros con 2 Cuando se listó la moneda, cuando fue que se listó la moneda, aquí la vemos Cuando se listó la moneda que ya tiene más de 3 meses, 4 meses más o menos por ahí Que fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio En junio 11 que vemos aquí un listamiento que aquí vemos la moneda Tuvo una máxima, tuvo una máxima que llegó aquí que tenía 6, 7, 3, 6, 7, 8 ceros con 7 Es una máxima que ha tenido todavía la moneda Y todavía falta de que esta moneda reviente, que se vaya hacia arriba Así amigo que si te estás quedando atrás con esta moneda amigos pues haz tus propias decisiones Si no pues vas a ver lo que están viendo ahorita con Baby Bitcoin Que nadie creía en las monedas, nadie cree en las meme coins Pero si tú crees en la meme coin, adelante Nadie te está diciendo que no compres o que compres o que esto y esto no Tú haz tus propias decisiones Vamos a ver si tú quieres invertir hoy día en esta moneda Vamos a ver si solamente tienes 10 dólares 10 dólares que quieres meterle a esta moneda Pero para detener también para un tiempo Adquirirías más o menos la cantidad de 607 millones de Baby Dogecoin Que todavía son bastante Pero tú quieres llegar al billón Bueno si quieres llegar al billón pues lógico tienes que invertir un poquito más 50 dólares pues ya llegarías al billón Recibirías más o menos la cantidad de 30 billones de monedas Que son bastante, todavía son bastantes Así que aprovecha, aprovecha y no te quedes atrás si eso es lo que tú quieres hacer Vamos a ver rápidamente aquí Baby Dogecoin Aquí vemos pues el listamiento que tienen aquí Que ya están y más en los 700 mil holders de Baby Dogecoin Vamos a ver aquí que más noticias ellos han publicado Aquí han publicado pues hace 5 horas pusieron eso Hace 5 horas pues también dijeron aquí que Baby Dogecoin Que ya tiene, que ya fueron reconocidos ahí en Facebook Para las personas que lo están siguiendo también en Facebook Adelante pues aquí vemos también que todo lo que ellos están haciendo Y quieren seguir haciendo de Baby Dogecoin Así que dejamos en el comentario de aquí abajo Si tú todavía sigues deteniendo Baby Dogecoin desde el principio Cuando salió o apenas estás escuchando de esta moneda Y la estás adquiriendo Vamos a estar checando también todo lo que está pasando con la moneda Así que no te quedes atrás amigos Suscríbete para más videos porque aquí estamos publicando videos todos los días Y también dale un clic a las notificaciones Para que así reciba las notificaciones cuando publicamos un video Cuando estemos en vivo, cuando se vaya en Premiere, etc, etc, etc Y si es uno de los primeros en ver los videos Y también comenta, déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció la moneda? Si todavía crees en la moneda Si no crees en la moneda pues está bien Sigue tu rumbo y tú busca la moneda que te pueda servir para ti De todos modos amigos nos vemos pronto Vídeo Carabeo Hasta el próximo video See you soon guys